El Espíritu Santo Pentecostés La Iglesia nos invita a separar estos sucesos de la Pascua del Señor para celebrar y darle su debida importancia, su tiempo, sus propias celebraciones a cada acontecimiento. 50 días después de la Pascua de Resurrección Celebramos la fiesta de Pentecostés La fiesta del Espíritu Santo Que es un regalo de Jesucristo, de Dios Nuestro Padre al Pueblo de Dios Y damos gracias al Señor porque el Espíritu Santo Sigue actuando en la vida de la Iglesia, en la vida de cada cristiano Hoy es la solemnidad de Pentecostés Y los invitamos desde sus casas a rezar esta oración con nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Ven Espíritu Divino, manda un rayo de tu lumbre desde el cielo Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego Gozo que juega las lágrimas y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno Amén